Después de todo este camino que hemos trazado como colegio, hemos hecho algo único, que es volver a poner en marcha lo que nosotros consideramos la normalidad. La verdad que este año siento que hemos superado muchísimas de las expectativas que teníamos preparadas desde un principio, que hemos logrado cosas que sentíamos inalcanzables y que la semana la verdad que se ha convertido en un espacio único, que ha quedado grabado fuego y todo. Don't be scared, you'll never change what's been and gone. May your smile shine on, don't be scared. May your smile, your destiny may keep you warm. Cause all of the stars have faded away, just try not to worry, you'll see them someday. Take what you need, I'll be on your way and stop crying your heart out. Get up Get up Get up Get up Come on Come on Come on Why are you scared, you'll never change what's been and gone. Cause all of the stars have gone Cause all of the stars have faded away, just try not to worry, you'll see them someday. Take what you need, I'll be on your way and stop crying your heart out. Cause all of the stars have faded away, just try not to worry, you'll never change what's been and gone. We're all of the stars have gone. We're all of the stars have faded away, just try not to worry, you'll see them someday. Just take what you need, I'll be on your way and stop crying your heart out. 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches Hoy es un día muy especial para todos nosotros Después de un año de intenso trabajo y toda la vida de sueños La semana 2022 es una realidad Me detengo a mirar hacia atrás Y me resulta increíble pensar que el tiempo haya pasado tan rápido Este sueño que parecía tan lejano Cuando descubrí la semana viendo los festejos con mi abuela Desde la ventana de mi casa Ir con mi mamá por primera vez y conocer gracias a ella lo que es Maza Hablar con mi abuelo de la historia de aquel gigantesco edificio Del que toda mi familia había egresado Transmitiendo una pasión única por este colegio Soñar con ser como esos chicos que salían del taller Admirarlos en acción y desear estar en primer año Llegar y encontrarme con este increíble grupo de personas Con los que viviríamos este glorioso camino Y hoy poder agradecerles por haber confiado en mí Compartimos juntos muchos años de gloria Aprendimos a sortear obstáculos Generar grandes ideas Y a trabajar incansablemente en equipo A dejar de lado las ambiciones personales Por un proyecto común y unirnos todos bajo el mismo nombre Lorenzo Maza Vamos, es ahora Comenzamos hace más de 45 días laburando por un sueño y una ilusión La cual estaba ahí de manera alejada Todo eso cambió Llegó el momento Trabajamos hasta el cansaço para poder cumplir este sueño Y lo único que les pido es que disfruten Esta es su noche y es su momento Abrazate con tu amigo que te acompaña desde hace varios años Esta noche es tu día No dejes que esto nunca se termine El Maza siempre te va a tener a ver a alguien De manera del tiempo que estás acá adentro Y si no me crees, mirate a tus costados Y vas a ver mi hermano que daría la vida por vos Todos pasamos el último mes sin dormir Sin comer y muchas veces sin energía Sin embargo, nunca faltaron las sonrisas y la emoción De para muchos ser un trabajo despeliciado o innecesario Para nosotros es un sueño que venimos buscando Esto no es una sola noche y un simple yo Es el motivo por el cual nos unimos todos juntos y soñamos a lo grande Gracias mamá y papá por guiarme en este camino Sin ustedes no sería posible Esta noche también es de ustedes Y también soy responsable de lo que lo sé en el Maza Gracias a mis hermanos de todas las promociones con lo que me partí Ustedes no suponen el motivo para poder seguir con esta historia mítica y única Gracias a ustedes por ser el apoyo incondicional Todos los días en nuestros peores y mejores momentos Simplemente gracias Los años pasaron y con ello las promociones Las cuales nos llegaron profundos mensajes Quisiera destacar a la promoción 2020 y 2021 Que nos dejaron un mensaje de por vida Enseñarnos a ser fuertes ante la adversidad Esta también es su semana El Maza El Maza Quisiera mi amada familia Mi mamá Gabriela Mi papá Marcelo Mis abuelos José y Morita Que con gran amor me criaron E hicieron capaz de llegar hasta aquí Finalmente Agradecer a nuestro padre Don Boto Por enseñarnos a confiar en María Y descubrir lo que son los milagros Chicos Recuerden que siempre con fe Disciplina Y fuerza de voluntad No habrá nada ni nadie Que decreta un sueño Realmente deseado de este medio La historia continúa Y venidos a la semana López Obrador Encargamos cada uno a su estructura Inmediatamente Encargamos la estructura Cada uno a su lugar Usted se encuentra en el Instituto Técnico Lorenzo Maza A punto de vivir la gran semana 2022 A continuación Les daremos unas indicaciones para su seguridad Usted cuenta con seis salidas de emergencia Salida hacia calle 12 de Octubre Salida hacia calle San Juan Dos salidas hacia el patio del Colegio Tulio Primario Y dos salidas hacia el Colegio Tulio Secundario Hay dispuestos alrededor del patio Matafuegos listos para ser utilizados En caso de ser necesario En caso de incendio O cualquier tipo de accidente Manténgase calmado Y vaya hacia su salida más cercana Sin prisa Pero sin pausa Sin más disposiciones Lo invitamos a disfrutar el show Al principio En las tierras nórdicas Hogar del hielo No había nada más que la oscuridad Se dice que la oscuridad se sintió sola Y empezó a llorar De esas lágrimas de tristeza y frustración Nació la criatura más terrible Surtur Solo de tantos pesares Podía nacer el hijo de la pena Es tanta su ira Que generó el fuego Pero como todos saben Del fuego nace la luz Y gracias a esta luz Nació el árbol de la vida Allí empezó la historia De los Asier Descendientes del árbol Primero estuvo Odín el sabio Quien comanda a los dioses Después vinieron sus descendientes Thor el bravo Y Loki el ingenioso Juntos encadenaron a Surtur Y pusieron al mundo en resguardo Pero pronto los rencores entre hermanos Empezaron a aparecer Loki tuvo hijos Con varias mujeres Pero no eran simples descendientes de un dios Eran formidables bestias Una adivina predijo Que algún día Loki y sus hijos Destruirían a los dioses En un día que sería conocido Como Ragnarok El fin de los tiempos Por lo que los dioses Decidieron capturar a los hijos de Loki Y enviarlos a diferentes prisiones Kefenir, el lobo Fue encadenado y encerrado En las minas de la soledad Ella fue condenada A estar presa en el inframundo Haciendo el trabajo De contar a los muertos Para custodiar a Loki Pusieron en la puerta de la cueva En la que se encuentra prisionero Un troll de fuego Y un troll de hielo Pero la profecía seguía en pie Esperando a cumplirse Cada momento que pasaba Significaba que el Ragnarok El fin de los tiempos Estaba cada vez Más cerca ¿Cómo estás? Sectas teniendo problemas con tu hermano Y es por eso que te traje este libro En él encontrarás la historia de dos hermanos Los cuales tienen problemas Pero finalmente resuelven sus diferencias Y logran grandes cosas La libertad siempre es una condición humana Pero ser libre También aquí en el surriego ¿Sí? ¿Pero qué es problema? Sí, adelante ¿Puedo pasar con los chicos dos seguros? Pero solamente dos seguros A mí Buen día muchachos ¿Cómo andan? Sí Ustedes sabrán este año Se va a realizar la semana Después de dos años de parón Por la situación sanitaria Así que les queremos pedir Que si tienen alguna idea Alguna sugerencia Acerca de la historia de la semana Nos la hagan llegar al centro de estudiantes La pueden escribir en un guión La pueden escribir en prosa Es importante que nos la hagan llegar Cualquier idea o sugerencia es válida Y nos sirve un montón Así que les agradezco Muchas gracias Tengo una idea Ya sé que hizo la escribida Nuestra historia Comienza en una pequeña caballa En medio de un bosque Con la familia de Thor En un momento muy especial Pues había nacido su segundo hijo Querida mía ¿Cómo te sientes? Bien Mira a nuestro bello hijo Es Es hermoso ¿Lo puedo cargar? No Todavía sos muy pequeño Muchos años pasaron de ese momento Los niños fueron creciendo Volviéndose más fuertes Aprendiendo las diferentes actitudes Que un dios necesita Para poder estar al frente de los Aesir Algún día como dignos hijos Del gran Thor Así también fue creciendo La rivalidad entre los hermanos Levanta más el hacha hijo Deja que el recorrido Dele a fuerza Para que de un solo golpe Logres partir el tronco a la mitad ¿Así pa? Bien Bien Tal cual Esa es la técnica Oigan ¿Podemos tomar un descanso? Ya falta poco Moody No te preocupes Podrás descansar después de terminar con esta sencilla tarea Menos mal Dejá de llorar Y laburá como hombre ¡Cállate! ¡Thor! ¿Eh? ¿Qué pasa amigo? Tienes que venir rápido Estamos bajo ataque de los gigantes de hielo Otra vez Ay Y era un día tan tranquilo Bueno No hay de otra Moody Magni Quédense aquí cuidando de la caballa Pasen de lo que pase No Vayan Sí padre Rápido Vamos Sí, sí Ya entendí No sé qué vas a hacer vos Pero yo voy ¿No escuchaste lo que dijo papá? No importa Voy a matar un par de gigantes de hielo Para demostrar de lo que soy capaz No te voy a dejar Padre Justo tiempo Afortunadamente Solamente Se trata De un grupo rebelde Y desorganizado De idiotas de hielo Que querían destruir el árbol de la vida Todos fueron derrotados Excepto uno grande y fuerte Que nos está dando problemas Parece que tendremos que ir personalmente A encargarnos de él Si no queremos más destrozos Tranquilo padre Yo me encargo ¡Himbal! Alízate Que vamos para allá Pero ¿Dónde carajos habrá metido este? Nooo Yo te ayudo papá Pero ¿Qué están haciendo acá? Les dije que se quedaran en la cabaña Moddy fue quien desobedeció Yo solo intenté detenerlo Yo solo quería ayudar No me importa que es lo que vos querías Pusiste en peligro la vida tuya y la de tu hermano Estoy muy decepcionado Al oír esto Moddy La ira y el odio se apoderaron de su corazón Desesperado Se internó en lo profundo del bosque Con la intención de huir de Asgard Y escribir su propio destino Lejos de su padre y su hermano ¡Ey, Chango! ¿Me has escuchado el delibre? Vamos, profe Me voy a dormir Hola, Chango Hola, Chango Hola, Chango ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Es el periodo de Victoria? Sí, pasa, déjame ir Está bien Muchas gracias ¿Qué lees esto ahí? Historología nórdica ¿Qué es eso? No tengo idea Se trata de dos hermanos que superaron una banda Como nosotros Ah, como nosotros ¿Qué vas a ver hermanos? Si sos asustado Menos que no soy tu hermano Güey Igual no quiero un hermano tan pete Yo no quiero un hermano tan ignorante como vos Güey, ignorante Mirá Luego raspala Le doy ayuda del papá O a un colegio técnico No sé por un clavo Y perder tiempo le doy eso ¿Ahora no te quiero un hermano? No sé por un hermano tan pete No a un colegio técnico No sé por el tema No sé por el tema No sé por qué No sé por el tema No sé por el tema ¡Suscríbete al canal! El lugar no se me hace familiar. ¿Dónde estaré? ¡Suélteme! ¡No saben quién soy! ¡Suéltelo! ¿Qué te trae por aquí, joven Mody? ¿Cómo sabes mi nombre? Sé muchas cosas que nunca te imaginarás. Sé que eres un temible y poderoso Aesir que ha sufrido el desprecio de su familia. Sí. No te preocupes. Hiciste bien en venir hasta aquí. Yo te daré la oportunidad de demostrar todo tu poder y obtendrás por fin todo el reconocimiento que mereces. Solo necesito que hagas algo por mí. ¿Qué necesitas? Necesito que vayas al bosque de Jodimir y liberes a Loki de la inmunda cueva que se encuentra. ¿Liberar a Loki? Eso causaría un caos terrible. ¿Saben lo que dice la profecía? La profecía es una farsa de los dioses. Los dioses encerraron a Loki en esa cueva porque tenían envidia de sus capacidades. Lo utilizaron y lo trataron como basura. Si no haces lo que te pido, pronto harán lo mismo contigo. Está bien, lo haré. ¿Qué quieres? ¿Y qué haces aquí? Escuché lo que te dijo Surtur. Nada de eso es real. Solo te está manipulando. Fui enviada por tu padre para traerte de nuevo a casa. Todos en Asgard están muy preocupados de tu salida. Tú también tienes el cerebro lavado por los dioses. Yo no voy a volver a Asgard nunca más ahora. Déjame en paz. Lamento oír eso, pero no puedo dejar que liberes a Loki. Una simple Valkiria no puede contra un dios. Si eres hijo del gran Thor, entonces sabes por qué estamos aquí. Fueron ustedes los que nos ordenaron que protejamos esta entrada. Y ahora yo te ordeno que dejes de hacerlo o terminarás igual que el otro. Maldito idiota. ¿Nos llevarás a la ruina por un capricho? Entonces, que así sea. Hola, sobrino. Cállate. Tú no eres mi familia. Oye, no por tu parte. Yo siempre concederé a tu padre como hermano. Lamento que después del incidente de Valdúr ya no me vea de ese modo. Lo que digas. Bueno, estás de suerte. Porque he venido a liberarte. El gran y orgulloso Dean me ha perdonado. Imposible. El verdadero motivo es que... He venido a matarte. Si crees que porque estuve encerrado y lastimado un tiempo, tienes siquiera oportunidad de vencer, estás muy equivocado. Tengo que admitir que eres más estúpido de lo que pareces. Eso seguramente lo heredaste de tu padre. Infeliz. Ambos somos dioses, muchacho. Pero tú aún eres un niño. Y yo estoy por traer el fin de todo lo que conoces. No lo permitiré. Me parece que es un poco tarde para decir eso, ¿no? Una vez que haya reunido a mi ejército, ningún patético dios podrá detenerme. Voy a acabar con todos y cada uno de los Acer en Pensando Contigo. 123.304.001 123.304.002 123.304.002 ¿Estás muy ocupada para recibir a alguien? ¿Padre? ¿Quién más si no? Qué bueno ver que estás manejando bien este asunto de ser la reina de nuestro mundo. ¿Demasiados muertos, querida? Como siempre, hago lo mejor que puedo igualmente. Veo que al fin saliste de esa sucia cueva. Y no gracias a ninguno de mis hijos. Por cierto, pero eso no importa ahora. Hay un asunto del que debemos hablar. Ahora que estamos juntos, es la oportunidad para vengarnos de quienes nos condenaron a estas miserables vidas. De eso precisamente era de lo que te iba a hablar. Escucha atentamente. Ve, busca y reúna a tus hermanos. Es momento de darle fin a la maldita era de los Acer y a su inmundo reinado. Pero, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a atacar donde más les duele. Vamos a destruir la estructura que sostiene su asqueroso régimen. Vamos a destruir el árbol de la vida. Pero, ¿dónde carajo se habrá metido este... Pero, niño, ¿dónde te metiste? ¿Qué hiciste ahora? Espero que no hayas cometido ninguna locura. Liberé a Loki. Traté de derrotarlo por mi cuenta. Pero me superó en todo y escapó. ¿Vos estás loco? No tiene sentido lo que hiciste. Nos pusiste en peligro a todos. El mundo entero está en peligro por tu irresponsabilidad. Nos fallaste enormemente. Lo siento. Yo... Yo solamente quería ser digno. Cuando ustedes pelean y derrotan a sus amigos, se ven tan naturales, tan asombrosos, tan gloriosos, que yo también quería ser un poco de eso. Pero soy débil. Tan pequeño a su lado, que no puedo soportar ese sentimiento de ser menos. Por eso, no puedo ayudar antes. Y por eso, aline todo otra vez. Es una tremenda desilusión la que siento, Modi. Lo único que te voy a pedir es que no entorpezcas nuestro labor mientras tratamos de salir de este lío en el que nos metiste. Hermano. Déjame solo. No estoy acá para juzgarte. Ya se dijo lo que se tenía que decir. Entonces, ¿qué querés? Quiero decirte que no estás solo. Yo estoy con vos. Y por más que el papá o el abuelo estén enojados con vos, esto se va a resolver. Tengo mucho miedo. No sé si esto tiene solución. Tengo miedo de que este sea nuestro final. No digas estupideces. ¿Cuándo viste a alguien más fuerte que papá? Ni Loki, ni ninguno de sus engendros le llega a los talones. Esto se va a resolver fácil. Creo que no necesito presentación. Déjenlo entrar. Deberías conseguir otros guardias. Estos tipos no saben ni dónde. Silencio. Espero que hayas reclutado los engendros de tus hijos. Todos han sido debidamente informados de cuál era su tarea, señor. Perfecto. ¿Qué hay del muchacho? Me imagino que pudiste acabar con él. Su miserable vida no tiene valor, señor. Lo dejé escapar. ¿Sabías que tenías que acabar con él? Pero, señor... ¡Cállate! No quiero oír otra palabra de tu mentirosa boca. Mañana, a pesar de tu impericia, se realizará el ataque. Mañana se cumplirá la profecía. ¡La muerte de los dioses ha llegado! Muy bien los dos, vengan acá y escuchen. Miren, no era mi intención traerlos acá. Pero la situación es crítica y solo los dioses somos capaces de hacerle frente. Estos son tiempos desesperados. Ahora, ustedes dos están bajo mis órdenes. Y van a recibir el trato de cualquier soldado. Eso significa que me van a hacer caso solo a mí. ¿Quedó claro? Estoy haciendo dos ríos extraños. Ustedes dos vayan para allá y averigüen de qué se trata. No debieron adentrarse hasta aquí. Estuve durante siglos encadenado por el temor que despertaran en ustedes. Hoy sus miedos se hacen realidad. El mundo tal y como lo coincidieron llega a su fin. ¡Padre, no! ¡Padre, no! ¡Padre, no! ¡Padre, no! ¡Padre, no! Nos volvemos a encontrar, hijo del rayo. No creas que voy a olvidar lo que los A.E.C. me hicieron pasar a mí y a mi familia. Ahora van a ver lo que este engendro es capaz de hacer. ¡Sí! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ustedes dos son lo único que tienen, ustedes dos siempre fueron mi mayor orgullo, si es que no me van a decepcionar. Casi se me sale una lagrima, que tierno. Ahora es momento de terminar el trabajo, si van a mover de ahí o quieren morir también. Se acabó, es suficiente de torpezas, acabaré con esto yo mismo, aunque signifique mi destrucción, el final ha llegado. ¿Dónde estoy? ¡Modi! ¿Dónde estará mi hermano? ¡Modi! ¡Hermano! ¿Dónde estás? ¡Hermano! ¿Cómo están los demás? No veo señales de vida. ¡Puede ser! Le he vuelto a fallar a papá, solamente nos pidió una cosa. Nada puedo hacer bien, ahora el caos se apoderará del mundo. ¡Espera! El árbol de la vida aún no ha sido completamente destruido, aún hay esperanza. ¡Sigrum! ¡Qué bueno que estés bien! Lo mismo digo, pensaba que era la única sobreviviente. ¡Miren! El árbol no puede ser destruido, sus raíces son tan profundas que no hay fuego ni maldad que pueda destruirlas. El poder de Surtur se origina de un lugar funesto, las lágrimas de la oscuridad. Todo ese poder es casi nulo contra lo que sustenta la fuerza del árbol, la luz y la esperanza. Hermano, por favor. ¿Qué? Tienes que despertar. No entiendo. Despierta, por favor, despierta. ¿Enfermera? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Usted viene por su hermano, ¿verdad? Sí. Bueno, le voy a comentar que él sigue grave, sigue en coma. Estaba en pronóstico reservado. Pero es algo muy importante que usted puede hacer por él. ¿Qué puedo hacer? Usted puede hablarle porque ellos le escuchan. Bien. Y a veces se recuperan. ¿En serio? Sí. Yo he visto que pasó eso. Muchas gracias, enfermera. No, por favor. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para salir de esta, hermano. Superado muchas juntos. Desde que se fue mamá, las cosas se han puesto difíciles. Me comporté como un boludo con vos, con el papá. Y me arrepiento de todo eso. Siempre te amé y te amaré. Vas a poder salir de esto. Tomás, estás despierto. Papá. Otro allegiance. Estasdzando con nosotros. Tú también,isationul con el caballo. Topíoc. Saya y aonde. Sería saccónea. Él es va. Los pipas. Sonia salv Ges. Masaterina. Ya esta, mamá. Bueno. Bien. Pasar el chile. Principalmente trabada de la superficie. Medina. Hay un poco. Gracias por ver el video Gracias Tomi, ¿cómo andas Chango? ¿Todo bien? Mucho mejor, sí, recuperándome ¿Viste la estructura en el patio? Sí, eso estaba viendo, ¿por qué? ¿No se te hacen familiares? Puede ser Son tus estructuras, la de mitología nórdica, elegimos tu historia ¡No! ¡Buenísima! ¿Y cuánto paso para la semana? Mira el cartel Bienvenidos Semana Lorenzo Massa 2022 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 1022 1022 1022 1022 1122 1222 1522 1622 1622 1622 1625 1625 1625 1625 1625 1725 1725 1825 1825 1825 1825 1925 2027 2127 Bienvenidos, Semana Lorenzo Maza 2022 Maza Bienvenidos, Semana Lorenzo Maza 2022 Maza 2022 Maza 2022 Gracias. 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 Gracias.